En el libro está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo dio Levántate Diego de mañana, mira que ya amaneció Ahí va la foto, ahí va la foto ¡Bravo! 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 ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ya viene amanecer! ¡Hoy por ser día de los santos, te venimos a cantar! ¡Cantar! ¡Vamos! ¡Carael es mala! ¡Que esperes para la foto! ¡Yéé! ¡Bravo! ¡Lleva papá! Gracias.